Muchos conductores apostaron este verano por alquilar un vehículo para sus vacaciones. Para ahorrar en el contrato de un coche de alquiler hay que prestar atención a numerosos factores, como la edad de la persona que conducirá el coche. Cuanto más joven sea, más caro será el alquiler. El lugar de recogida y devolución del vehículo, los extras e, indudablemente, el seguro. Al igual que un vehículo particular debe tener un seguro de responsabilidad civil, las empresas del sector están obligadas a incluir en el precio del alquiler un seguro básico para su flota automovilística. Sin embargo, esta cobertura no cubriría otro tipo de daños. Obviamente, el seguro mínimo incluido puede variar dependiendo de la empresa de alquiler. En ARPEM han comparado las condiciones de las principales agencias y han descubierto que en el precio del alquiler del coche va incluida una póliza muy básica que cubre la responsabilidad civil derivada de los daños que se causen a terceros, además de los daños propios y el robo del vehículo bajo franquicia fijada por contrato. Esto quiere decir que, en el caso de sufrir daños fuera de los contemplados en la póliza básica, el cliente deberá asumir una parte del coste de los mismos. Pagando un extra, podemos ampliar la cobertura con seguros con exención de responsabilidad por daños de colisión, seguro de protección contra robo, seguro de asistencia, cobertura de lunas y ruedas o reembolso de la franquicia.